... Durante las audiencias que se adelantan en el caso de tierras en la vereda Guacamayas de Turbo, el excomandante de las autodefensas Raúl Emilio Hasbún, conocido como Pedro Bonito, aseguró que el grupo armado que él manejó no tiene que ver con el despojo. El exparamilitar insistió en que la gran mayoría de empresarios y ganaderos de Urabá tuvieron relación con grupos paramilitares. Continúan las audiencias en el caso Guacamayas, en el que reclamantes de tierras intentan recuperar 12 predios al parecer despojados por las autodefensas en 1996. Sobre el tema, el excomandante paramilitar Raúl Emilio Hasbún aseguró que el grupo que él manejaba en el sector de Belén de Bajirá estaba creado para combatir a la guerrilla y no a robar tierras. Los hombres bajo mi mando obligar o desplazar a la población campesina para comprarle tierra. Hasbún también aseguró que en esa región más de 400 empresarios y ganaderos, al igual que la población en general, colaboraron económicamente con las autodefensas. En la audiencia también se escuchó a Alias Lázaro, encargado de 40 paramilitares para patrullar la zona de Guacamayas. Aseguró que fue la Casa Castaño la que manejaba los temas de despojos y compra de tierra. Las víctimas de ese despojo de tierras esperan que antes de terminar el año, la justicia le regrese sus predios. Actualmente los 12 predios que se encuentran en litigio están a nombre de una empresa inmobiliaria. Gracias.